Las gafas de Lennon hicieron historia Y algún que otro gesto Que hoy guardo en memoria De un tiempo que fue Un tiempo de flores y buenas noticias Un tiempo de amores Y dulces caricias Imagine all the people Y aún está por ver Que no será posible Imagine all the people Y habrá que responder Que no será posible Las gafas de Lennon son lunas redondas Tan siempre modernas Tan llenas de historias De un tiempo que fue Un tiempo de luces y buenas canciones Un tiempo de guerras Paradas con flores Imagine all the people Y aún está por ver Y aún está por ver Que no será posible Imagine all the people Y habrá que responder Que no será posible Vivimos el tiempo que al cabo nos toca Salimos al paso Gastamos las gafas de Lennon son lunas redondas Imagine all the people Imagine all the people Y habrá que responder Que no será posible Imagine all the people Y aún está por ver Que no será posible Imagine all the people Y habrá que responder Y habrá que responder Que sí Será posible ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!